A ver... Hola, buenos días. Welcome back to my vlog, Judith Lawanbizana. Y ahora voy a hacer zumba porque mucho frío. Aquí en mi casita voy a hacer zumba. Empezamos. A ver... Gracias, thank you for watching. Gracias. 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 This is my favorite instructor zumba. Que ya... Siempre me... Mi bailar. Gracias. Gracias for watching. Gracias. Gracias. Gracias.